Lumina buena Le sacó hilo Así que es lumina buena No es que sea un Un anacardo terrible Pero lumina decente Joder, me viene tocando en el fondo por dos lados Joder, hija de puta Ya me enrocó Casi en roques ya tres veces No puedo ir más flojo Estoy forzando mucho la situación Pero es que es lo que hay Tengo las piedras velando delante Y ahora se me está yendo Para las piedras de tierra Me cago en su puta madre Bueno, pequeño no es Es una buena lumina Joder Joder, aún la tengo bastante lejos Joder, joder, joder Dios Llamada de hombro También hay mucha corriente, os diré Parece que se cansó un poco Oh, que me va ahí para un puntal de piedra Vente, 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 vente Dios, vaya para allá la va ahí Mierda Se me está yendo para ahí Mierda Uff Parece que la libré Creo que ya está por aquí cerca Pero no la veo, hostia Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda el tren Otro perrito piloto También me escupió hilo O sea que Pequena no, eh Pero bueno, se me va para las piedras Hija puta Sale Buah, la caña me encanta, eh Dios, que bien trabaja, macho Esta es más pequeña que la anterior Pero También es buena Joder, es que hay corriente, colega Y mira como importa, eh La verdad que voy apretado Y aún así me saco hilo No le puedo dar mucho chance No le puedo dar mucho chance Que Bueno, la vamos a soltar Kilo y medio pasado, andará No le quiero meter mucha hostia A ver, ahora A procrear No le quiero meter Gracias.